En algunas ocasiones suceden hechos que son difíciles de creer y que muestran de lo que son capaces ciertas personas. Lo que ocurrió esta madrugada en la Ciudad de México es muestra de ello. Una mujer fue hallada por dos elementos de seguridad afuera de la entrada de la estación del metro Tacubaya. La chica de 25 años fue abandonada por su pareja junto a su bebé de nueve meses. Una mujer tuvo que ser auxiliada a las afueras de la estación del metro Tacubaya, en la Ciudad de México debido a que su esposo la abandonó junto a su bebé, para continuar la fiesta. televisión, august 19, 2018 a las 6 horas. Los uniformados Víctor Emanuel Fierro Benítez y Jesús Martínez Reyes, estaban a cargo de la seguridad del andén cuando escucharon los lamentos de una mujer. Los policías acudieron inmediatamente al origen de los lamentos y encontraron a Carmen sentada en las escaleras de la estación del metro. Carmen relató a los oficiales que momentos antes estaba con su pareja y sus amigos y que venían de una fiesta. Igualmente señaló que su marido quería seguir la fiesta con sus amigos, a lo que Carmen se negó. La pareja de Carmen Guadalupe decidió dejarla afuera de la estación del metro para que lo esperara de regreso y se fueran juntos. Los oficiales escucharon la historia y solicitaron el permiso de sus superiores para que Carmen Guadalupe y su bebé pudieran esperar dentro de la estación. Los policías le brindaron a Carmen unas mantas y una silla para que no tuviera que sentarse en el suelo a esperar a su marido. Por el momento se desconoce la identidad de su pareja y su paradero. Con información de diario sácalo. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments Comentarios Power Eva y Facebook Comments